Armada, Venezuela contra Puerto Rico. ¿Aquí más? ¿Cuba o Puerto Rico? No, Dominicano. ¿Perdón, República Dominicana o Cuba? Espero que Cuba. ¿Tú crees que Cuba puede ir República Dominicana o México? ¿Que yo qué? ¿Tú también? ¿Que yo qué o qué? Vas a salir con... Ah, sí, no, vas a salir con... Colombia. Ya, manda la nota, ya, te gustó. ¡Te toca! ¿Qué? Ay, ay, pero pues estamos esperando a ver qué decía. ¿Y qué es lo que esperaste nuestro público aquí en este? No, esperes todo. La lectura que tienen las defensivas lo va a llevar a alzar su segundo Super Bowl. El año pasado pronostiqué a Tom Brady, este año pronostico a Peyton Manning como ganador del Super Bowl. Yo no digo, digo, la gente, digo, la gente, digo, la gente, la gente. Por la visita del Papa, ¿no? Por la visita del Papa. Ahí está. Ahí está la... ¿Qué se llama? Que se llama Francisco. Vamos a continuar con la... Desde el morrito. ¿Sí? Desde que estabas... Igual no le hago mucho nada. ¿Desde que estaba qué? Desde que estabas Buki. Recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás. Tal vez mil cosas mejores tendrán. ¿Es Buki? Sí, morrito, pues. Niño, morro. Mirá, Luzcar, ¿cómo me está viendo? Y todos viéndote así. Y hasta ganas de mandar a corte. ¡Ay, ay, ay! Nosotros también te vimos. Y los cracks, los chavos también. Increíble. Es la juventud, hay que... Ah, ahorita también. Abuelito, primero echo mis nietos al río. ¡Qué abuelito! Somos jóvenes... Sí, la verdad. Somos jóvenes adultos. Sí, pero... Todos los pequeñinos aquí no me gustan. Sí, yo también correría en los 300 metros, ¿verdad? Porque no creo que me dé para más. Esta conciencia que no me dé. Sí, este buen giro. Si ya empieza a planear su fin de semana, pues por favor vayan con nuestro amigo. Micho y no posao, Micho y no posao, Micho y no posao, Micho y no posao. ¿A quién tú tratas de engañar? Por favor. ¿Qué gusto nuevamente tenerte aquí? Micho Arena. ¡Micho Arena! ¡Ay! Oye Gustavo, ya me pegaste en tu nido. ¡Más que no me metas en tu nido! ¡Ay, mando eres renaca! ¡No sabes leer! ¿Qué importa? Que te caiga en la casa. MDM, el aburro por delante. Las veces que fuiste al estadio y todo eso. Sí, ¿no? Las veces que me comí mis cacahuates ahí. ¿Te acuerdas, no? Cuando eras chiquilla te llevan al fútbol. Me caí en el pasto. Entonces me doy el codo. Ya puedo. Ya, adelante. Ya me quitaste esos minutos que voy a hablar de la serie del Caribe. Échale. Está cabrón la verdad.